Hasta que me olvides hoy, no me olvides todo de mi boca como tu sonrisa, no me va a acordar entre las sonrisa, hasta que me olvides tanto que, no exista mañana y después. Hasta que me olvides, hoy amarte tanto tanto como el fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides, y me rompo en mil pedazos, no sigo a olvidarte a tu amor, hasta que me olvides, hasta que me olvides, hasta que me olvides, y me rompo en mil pedazos, 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 hasta que me olvides, y me rompo en mil pedazos, 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 Y que no te mil pedazos, no te imagino el amor Hasta que me olvides, hasta que me olvides